Una y otra vez aquí en Sin Censura le hemos documentado cómo es que 15 días, 14 días, 14, 15 días después de que Hitler invadió Polonia, iniciando con esto la Segunda Guerra Mundial, un primero de septiembre, si no me equivoco, de 1939, 15 días después, el Partido de Acción Nacional fue fundado, ¿no? Imagínese usted. Hoy llegan a su 85 aniversario y según Marco Cortés, este será el punto de inflexión para el partido. No sé si será mucho echar al agua a don David con imágenes de la semana pasada que a lo mejor pudo el retomar del fin de semana. No sé si tenga el video de uno de los descendientes de Gómez Morín, este el fundador del Partido de Acción Nacional, advirtiendo que se larga Marco Cortés o se largan ellos del partido y lo dejan solo, fundan su propio partido. ¿Tendrá de casualidad ese video? ¿Es de la semana pasada? No, lo voy a buscar. Mientras le voy comentando a usted, ya estás con esto, quiero pues también escuchar el comentario de nuestro queridísimo Manuel Ibarra. Que, pues, Marco Cortés salió con el descaro este, el gran destructor del Partido de Acción Nacional, el sujeto que encabeza a la peor generación del Partido de Acción Nacional, este personaje que pues impuso ahí a una señora a la que le encanta la payasada, un tomo, claro, ¿no? El hombre bebé Claudio X. González, pero una señora llena de contradicciones, acusada de una serie de irregularidades como la candidata, ¿no? Imagínese usted a la presidencia junto con el PRI, pues salió ahí a declarar que, según reporta La Jornada, al cumplir 85 años de su fundación, el dirigente del Partido de Acción Nacional, Marco Cortés, anunció que la Comisión de Estudio y Propuestas de Cambio para el PAN hará una encuesta la próxima semana a toda la militancia para que el cambio no sea solo por la opinión de unos cuantos y sea el resultado de una gran deliberación nacional. Manuel aseveró que este aniversario será un punto de inflexión ante lo que se avecina para su instituto político. Ahí ya encontré el video, lo voy a mandar a ver si lo podemos compartir para platicarlo con el buen Manuel, que me dice, lo estoy mandando don David. Le sigo contando lo que planteé en la jornada, dice, luego de considerar que hay un complejo panorama político, subrayó que el PAN está obligado a reinventarse una vez más sin perder su esencia. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones contundentes y el partido tiene una visión clara para el futuro y estará a la altura del momento histórico. Mire, hablando de cinismo, ¿no? Estamos viendo al cínico, por ejemplo, Ernesto Zedillo participando en un foro supuestamente de abogados internacionales. Ese hombre que disolvió a la Suprema Corte quejándose amargamente de la reforma judicial y llamándole casi en medio del llanto una tiranía. Y pues otro del otro lado de la palestra en ese PRIAN, ¿no? El Cedillo, el expresidente Cedillo, pues es del PRI, pero en el PRIAN con un Marco Cortés haciendo estas aseveraciones después de que pues él es el gran destructor de su partido. No, mire lo que son las cosas, ¿no? Bueno, le decía yo a usted que el fin de semana trascendieron estas declaraciones de Miguel Gómez Morín, quien hizo un llamado a los 300 mil militantes de su partido, nada más son 300 mil, ¿eh? No llegan ni a medio millón para que renuncien. Si no se va ni Marco Cortés, ni quienes hoy encabezan la dirigencia, un ultimátum, dicen ahí en el Nopal News, tras varios fracasos políticos. Miren nada más. Este es el motivo de este movimiento. Y cito la invitación a los 300 mil miembros activos del partido para que o lo dejan quienes lo tienen secuestrado o nos vamos. Y aquí no hay también, a diferencia de lo que ha pasado en otras etapas del partido, aquí no es irse a otro partido político. Es dejar a Acción Nacional, dejarles un cadáver sin su gente, que somos la sangre, que somos los músculos, que somos los nervios, que somos los que le damos vida a Acción Nacional. Híjole, bueno, le di el dato bien. Hitler y la Alemania Nacional Socialista, es decir, la Alemania Nazi, invaden Polonia el 1 de septiembre de 1939. El 16 de septiembre de 1939 se fundaría el Partido de Acción Nacional, algo que ha sido explorado por muchos autores. Esta relación que tiene el Partido de Acción Nacional con la ultraderecha, con el fascismo, con los grupos sinarquistas en México primero y después con el movimiento nazi. Y efectivamente, bueno, pues se funda 15 días después, señoras y señores, de que Hitler invade Polonia. Para algunos era una coincidencia, para otros no, debido a, pues, vamos, el actuar de este partido que en algún momento mucha gente dirá, no, es que sí, era la oposición que México necesitaba, tenían ahí a varios fuertes representantes de la oposición como Maquí o lo que decía, ok, está bien, está bien. Pero de que tienen sus raíces nazis, eso es innegable. Muchas veces lo planteo por ahí, Rafael Barajas, el Fisgón, de hecho tiene un libro. Tiene un libro, exactamente. Bueno, de las raíces, ahí se llama, ¿no? Las raíces nazis. La raíz nazi del pan, sí, la raíz nazi. Ahí está, ¿no? Esta es la realidad de este partido que efectivamente llega a su 85 aniversario en medio de la infamia y, pues, podría desaparecer. Ya lo advirtió el descendiente de Gómez Morín, de su descendiente, que a ver cómo se llamaba el mero, mero Gómez Morín, que eso es Manuel Gómez Morín. Tocayo. Tocayo fue el que lo fundó con los nazis, ¿no? Así es. Y ya, pues, su nietecito, tataranieto, es el que está muy enojado ahorita, dice, o se sale Marco y sus achichincles, o nos salimos nosotros. Sí, no es porque yo le quiera, querido Manuel Ibarra, querido público consentidor, no es que yo le quiera dar al panismo tan rancio una propuesta o alguna solución, alguna recomendación, pero lo que mejor le convendría a la derecha en esos momentos es crear un nuevo partido, ¿eh? Ya, el pan, ya. Sí, ya. Estamos, Manuel. Sí, sí, es probable que sí logren por ahí juntar firmas para el partido facho, ¿no? Ya abiertamente. Ahí donde quieren estar Sandra Cuevas, donde quiere estar Verástegui, ahí van a ser una ensalada de locos, ¿no? Como aquel programa de comedia. Pero sí, mira, yo me sumo a la consigna del sensei Ramiro, ¿no? Este, que, o del buen, este, del buen rey de los chairos, Jairo Calixto Albarrán, ¿no? Que, que hay que dejarlos, ¿no? Hay que dejar a Lito y a, y a Marco Cortés otros seis años. O sea, es extraordinario el trabajo que han hecho destruyendo sus partidos. Han perdido prácticamente todas las elecciones donde se han presentado. Pasaron de tener la mayoría de las gubernaturas a, a tener ya unas cuantas. Se pueden contar con los dedos de la mano. Perdieron, tuvieron menos, menos votos, ¿no? Sus candidatos, este, la, la señora, la candidata Botarga, como le dice nuestro amigo, el Doc Hangel Valderas Puga. Este, o ex candidata Botarga, tuvo menos votos que, que Pepe Midi, que el Pollo Anaya juntos. Entonces, que sigan, ¿no? Sería extraordinario, extraordinario que sigan y, y terminen de destruir a este partido, pues, partido fascista, ¿no? También por ahí, para quien quiera ahondar en el tema, estos señores, o sea, no, no, no dice el Fisgón y no, dice Toño Ruiz de Imanuele Ibarra, alias el dueto Ibarra Ruiz. Esto nomás por habladurías. Por ahí tenían un, un, no sé si llegaste a verlo, Toño, alguna imagen. Un pasquín, o sea, literal, un pasquín pro-nazi que se llamaba La Reacción. Y ahí escribían varios de los, de los fundadores del PAN, ¿no? Pero escribían unos panejíricos, unas, este, loas a, a, a Adolfo el del Bigotito, pues, en México, ¿no? O sea, realmente eran, eran, este, nacionalsocialistas mexicanos. O sea, y, y nunca, nunca abandonaron realmente esa raíz. Te digo, sí tuvieron algunos personajes destacados como el Maquillo, pero fue un periodo muy breve y, y terminó en lo que terminó el PAN, en lo que es ahora, ¿no? Bueno, entonces, pues, no nos sorprende, este, yo, yo insisto en que debe quedarse Marco y deben quedarse Lito y, y terminar de destruir esos partidos que tanto, tantísimo daño le han hecho a México, Toño, amigos del chat. Así es, y de todos modos, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, si de pronto el PAN cambia de nuevo, pues va a seguir siendo el PAN, van a seguir siendo los mismos nazis, ¿no? Vamos a seguir considerando los mexicanos que se fundaron en su momento, con, pues, con esas raíces que se fundaron 15 días después de que Hitler invadió Polonia. Y quiero, Manuel, te voy a pedir, si es posible, que nos permitas molestarte más adelante. Yo sé que ahora tienes, pues, obviamente, muchas cosas que hacer y etcétera. Si puedes regresar más adelante a nuestra transmisión, será fantástico. Después del desfile. O antes, o como, 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 como lo, como dice Vicente Serrano, como lo amerite la noticia, si es posible, mi querido. Ah, me mandas, me mandas un mensaje. Te mando un mensajito por ahí, pero vamos a, porque ahorita, pues, todavía hay más notas, hay que hablar también de Trump. Sí. Hay que hablar también de. Otro, 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 otro atentado contra el señor, que no, 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 no apoyamos, pero no lo celebramos, no, tampoco. No lo celebramos, pero que, pero cierto atentado, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, por cierto, aquí en el chat nos dicen que hable, bueno, me, soy parte de la familia, obviamente, sin censura, que hablemos de los otros candidatos, que hablemos de Cornel West. Entonces, pues, yo también diría que también se puede hablar de Gil Stein, que se puede hablar de Claudia Larriba. Sí, yo he visto a Toño hablar de Claudia Larriba aquí en el programa, entonces. ¿Quieres que, que, quieres que hablemos del, del, nada más para cerrar de los candidatos a la, a la, a la presidencia de Estados Unidos, que de los que nadie menciona? Sí, 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 sí podemos mencionar, ¿no? O sea, pues, está bien, está bien que, que nos lo pongan bipartidistas, yo sé que Toño no es, yo menos, ¿no? Entonces, pues. No te oyes, amigo. No te oyes, amigo.